Sobre la vertical de Palomares, dos aviones entraron en colisión, produciéndose una fuerte explosión. Los dos aparatos cayeron envueltos en llamas. Tres de los artefactos transportados por el B-52 fueron recogidos en tierra. Falta por encontrar una parte del material militar secreto que se está recuperando. Este ha sido una cosa bastante grande, pero todo ese burlo que han contado de radioactividad y todo eso no es cierto. ¿Y ustedes se comen a gusto la gambaje pescada? Uy, ya lo creo, ya lo creo. El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El ministro señor Solís impone las insignias a Paco, el de la bomba, por el rescate de la bomba atómica americana en aguas de Almería. No te quieres enterar, que la bomba va a explotar. No te quieres enterar, no, no te quieres enterar. Que la bomba va a explotar, y vendrás a medirme y a robarme. Que te déme de la pared, que te déme de la pared. Que le déme de la pared, 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 porque tú no te escaso ni le temes a la radioactividad.